Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es Consigue Gratis el juego Relicta por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita o totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 15.540 euros se trata del juego Relicta, juego publicado en el año 2020 se trata de un juego de acción y resolución de puzles Relicta es un juego de acción y resolución de puzles en primera persona basado en la física en el que deberás combinar magnetismo y gravedad de manera creativa para revelar los secretos de la base Chandra en la soledad de la remota Luna tus conocimientos científicos son lo único que puede mantener a tu hija con vida métete en la piel de una gran científica atrapada en una siniestra base lunar en ruinas ábrete camino por los misteriosos cráteres terraformados y resuelve puzles físicos y controlando la gravedad y el magnetismo intentarás alcanzar un lugar seguro lo antes posible o te detendrás para buscar pistas y descubrir las tramas ocultas de la política espacial del siglo XXII en la oscuridad eterna de los cráteres lunares está enterrado un secreto que podría costarle la vida a tu hija o cambiar para siempre el destino de la humanidad ¿te atreves a enfrentarte a las consecuencias de tu investigación? entre las características principales de este juego encontrarás unas mecánicas alucinantes donde tendrás que poner a prueba la gravedad y el magnetismo a tu servicio además de puzles físicos complejos donde tendrás que combinar tus habilidades e innovar para resolver estos acertijos físicos disfrutarás de entornos detallados donde cada rincón cuenta una historia donde cada paso ofrece un nuevo desafío además de disfrutar de una historia profunda y enigmática donde tendrás que buscar pistas y descubrir los detalles de la investigación de la anomalía de la relicta además de disfrutar de una banda sonora original inmersiva donde podrás sumergirte en los sonidos de un thriller psicológico de ciencia ficción así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 19,99 euros y que hasta el día 27 de enero del 2022 lo podrás conseguir de manera gratuita así que si te interesa date mucha prisa porque como siempre digo es un gran juego además de una gran promoción que como he dicho estará disponible por tiempo limitado así que si es un juego que te interesa pues lo que siempre te digo espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome las diversas redes hasta pronto y gracias por seguirme adiós